No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que yo no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que ya yo me perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Así todos dicen lo mismo Yo me perdí 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 Yo me perdí